En las instalaciones del Centro Recreacional Villasilvania se dio inicio al Festival de Rugby por la Paz organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Los objetivos son varios, el primero está en la formación deportiva que es un instrumento para el desarrollo social de los niños, hacer inclusión social positiva evitar que los niños caigan en unas dinámicas que pueden ser difíciles para su desarrollo personal y lograr que estas generaciones de niños y adolescentes obviamente nos den como resultado mejores deportistas pero mejores personas también para esta región. Esta iniciativa tiene como gran meta la integración y formación de niños y niñas. Nosotros hemos visto siempre el deporte como una herramienta de desarrollo social hemos visto como cuando un niño está aquí juegan todos los días, están enfocados los rescatamos de vicios, los rescatamos de lugares donde no deben estar entonces siempre son muy bien recibidas, siempre estamos presentes y siempre estamos apoyando lo que más podamos. Este es un logro más que se suma al buen trabajo que hace la Liga de Rugby por la niñez y la juventud de nuestro departamento. Estamos muy contentos, felices por realizar este evento básicamente hoy se hizo la entrega oficial de los uniformes con la caja de compensación se hizo también la entrega de los guayos a través del programa de Más Niños Jugando Rugby y estamos trabajando y seguimos creciendo por la infancia y por la adolescencia de estos chicos para que tengan un mejor futuro. Solo beneficios con Fabi